Hola, hola, muy bienvenidos una vez más, como todas las semanas, esto es la Marquesina Magazine Cultural y Urbano, nuestra propuesta para que vos, que estás del otro lado, te diviertas y disfrutes de todo lo que hacemos, decimos y sentimos los tucumanos. En esta media hora de Magazine vamos a recorrer los eventos más destacados, teatros, espectáculos y, por qué no, todo el show que pasa en Tucumán en esta media hora de Magazine, que arranca como así, de esta manera. Clear the way, boys, the lady has arrived, all you handsome fellas, please wait for me to the right, don't keep me waiting, thank you for the drink, it's quarter past eleven, I'm not in the mood to think, Mr. Band Leader, let's kick out the jam, give me something that'll light it up, and make my feet go bam, bam, bam. La noche de los museos es una noche que nos tiene acostumbrados para disfrutar de todo el arte, la ciencia, el espectáculo, todo lo que pasa en nuestra provincia, en un recorrido nocturno, arriba de un colectivo, que los invito a subirse conmigo para recorrer todo el arte que hay en Tucumán, en los distintos museos. Tucumán se viste de fiesta en esta noche, porque los museos abren las puertas para todos los tucumanos. Vamos a recorrer juntos entonces, una noche muy especial, la noche de los museos. Pero antes, te cuento un secreto y es que Supermercados Bea tiene una góndola de productos saludables para cocinar rico y sano todos los días. Ingresá a www.supermercadosbea.com.ar barra Supersano y elegí los productos que están en esta góndola y además aprendé a hacer las recetas más ricas y sanas. Mira. Hoy en la Marquesina tenemos una noche especial, la octava edición de la noche de los museos. Este concepto surgió en el año 1877 en Berlín con el objetivo de que todo el mundo pudiera acceder una noche al año a un recorrido especial por los museos más importantes del mundo. A partir de este momento, todas las ciudades fueron tomando y adoptando esta noche como una noche especial. Este es el octavo año que Tucumán hace presente con esta acción, una acción que realmente moviliza más de 8.000 tucumanos en un recorrido incansable. Desde las 6 de la tarde hasta las 12.00 de la madrugada recorriendo uno a uno los museos de nuestra provincia. La entrada es gratuita y nuestro primer punto en este recorrido es el Museo de la Azúcar, el Museo de nuestra Caña de Azúcar. Este importante museo ubicado en el Parque 9 de Julio y estamos hablando del Museo Obispo Colombre. Y en la Marquesina la arquitecta Laura Morales es la directora de este Museo Obispo Colombre. ¿Cómo estás Laura? Muy bien, buenas noches. Laura, contémosle un poco a la gente específicamente del Museo Obispo Colombre. ¿Con qué se va a encontrar cuando venga a visitar? Bueno, este museo ha sido el año pasado objeto de una intervención muy importante. Acá se actualizó el guión museológico y la museografía. Se han incorporado paneles con infografías, con mucha información. Y se ha ampliado más el guión. Se han incorporado más ejes temáticos. Y lo maravilloso es que se incorporó mucha tecnología porque los museos actualmente tienen que adaptarse a los nuevos modos de relación, de vida y de multimedia. ¿No es cierto? Entonces acá se han incorporado pantallas de televisión, de LED. Y tenemos un mapa interactivo para los chicos. Es un mapa ploteado en un piso, un mapa de la provincia de Tucumán. Es donde pueden armar ellos como una especie de rompecabezas con el mapa geopolítico de la provincia. Y los invitamos a venir a visitar el museo todo el año. Está abierto. En la marquesina de Ana María Jambó, ella es la directora del Museo Casa Padilla. ¿Cómo estás Ana María? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué estamos exponiendo en esta oportunidad dentro del museo? Bueno, en realidad esta casa tiene la colección, dos colecciones. La de Ernesto Padilla, la del gobernador Ernesto Padilla, que no vive en esta casa. Su hijo dona la colección, hace una colección post-morte, horas antes de partir. Pero para que se la exponga acá. Es una colección de arte decorativo, donde tiene piezas prácticamente únicas, chinas, de cerámica china. Hay estelas egipcias, máscaras. Y después tiene una colección poco conocida, porque la exponemos una vez al año nomás, sobre arquitectura de Tucumán. Están recorriendo la noche de los museos, qué linda noche, ¿no? Sí, la verdad que para nosotros es una noche muy especial, porque ver a la gente recorriendo los museos, en familia, mucha gente joven, la verdad que es un evento muy lindo. Raquel, contémosle a la gente entonces un poco cuál es la muestra que se está desarrollando en el museo en esta noche especial. Bueno, además que hay una performance de un coro lindísimo. Sí, la verdad que tuvimos muchos espectáculos. Tenemos la muestra en la sala principal, que es la muestra que se llama Una historia de 99 años, que cuenta la historia exactamente de los 99 años del museo. Y tuvimos el coro de niños del Ministerio de Educación, ahora tenemos el coro de jóvenes del Ministerio de Educación, y estuvo el trío Dana Quiroga también. Y vamos a seguir recorriendo entonces, gracias. Gracias a usted. Hello. Calculo que a esta hora deben estar tomando el café de la máquina. Yo también estoy tomando algo. Vos también podés tener las mejores vacaciones. Entra en intertouris.com.ar Intertouris. Como vos, trabajamos para tus vacaciones. Cuando me preguntaban qué quería hacer de grande, yo respondía. Intendente, ese era mi sueño. ¿Qué sentís cuando pasás por tu plaza o por tu barrio y ves los frentes de las casas llenas de rejas y paredones? Hoy mi sueño de chico se convirtió en una responsabilidad de grande. Y quiero ser intendente porque Tucumán la quiero. La quiero limpia. La quiero ordenada y segura. Con calles sanas y que no se inunden. La quiero pujante, moderna. Para que vuelva a ser lo que fue. El jardín de la república. Y la mejor ciudad del país. Quiero ser intendente porque Tucumán es la ciudad que amo. La ciudad que quiero. Y la quiero en serio. Sé que vos también. El jardín de la república.